Pues Muy buenas, bienvenidos a Escuela Karate Online Soy David y vamos a trabajar Suto, mano de espada Como siempre, comenzaremos con la explicación de lo que es el Suto Cómo se golpea, qué parte golpea, en qué consiste Después trabajaremos desde Yoi, Quijón Desde Kamae, Quijón, que es técnica Y después trabajo libre Antes de nada, suscríbete si no estás suscrito ya Dame un like bien fuerte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que cuelgo un vídeo Dicho esto, saludemos Enjoy Bien, el Suto, el Suto es mano de espada ¿Por qué? Porque golpeamos como si fuese toda la mano una espada Vamos a trabajar Suto Uchi Suto, mano de espada, indirecto, golpe indirecto Ya dijimos en el vídeo anterior que había golpes directos y golpes indirectos Pues Suto Uchi entra dentro de los golpes indirectos Lo trabajaremos de esta manera ¿Vale? Directo Pero para eso tenemos que trabajar primero el Quijón y explicar cómo golpea el Suto Qué zona golpea del Suto y dónde apuntaremos con nuestro Suto ¿Vale? Con el Suto apretaremos los dedos de la mano entre sí y el pulgar De esta manera Y golpearemos con la almohadilla del canto de la mano Nuestra mano tiene que estar alineada con nuestro antebrazo Y golpearemos como si fuese el filo de una espada Con nuestra mano ¿Vale? Apuntaremos a la altura de nuestros maxilares Ahí donde se juntan el maxilar superior y el maxilar inferior Si os apretáis Notaréis que donde se juntan los dos duele Pues nosotros vamos a apuntar ahí con nuestro Suto Podríamos apuntar a la altura de la carótida Del adversario Podríamos golpear también en bíceps, tríceps En la ingle En la femoral El Suto es un golpe para golpear en ciertas zonas del cuerpo Pero hoy lo vamos a trabajar a la altura de nuestros maxilares De nuestros dos maxilares ¿Cómo vamos a trabajarlo? La palma de la mano estará en la oreja El otro puño en Iquité O aquí si no os queréis liar En la palma de la oreja Y alineado como hemos dicho Codo que no esté completamente hacia abajo Ni completamente hacia arriba Y vamos a extender el antebrazo y la mano Sin acabar de bloquear Como hemos dicho en vídeos anteriores Que es nuestro codo Nos tiene que durar toda la vida Y si hacemos una hiperextensión A la larga no lo vamos a cargar Y vamos a trabajar de esta manera Ich ¿Vale? Pues comencemos Todos en Yoy Mano Nikite Ich Ni San Shi Go Go Kodai Vamos con la otra Vamos Ich Ni San Shi Go Rok Shich Hach Kyu Yu Pasamos a Kamai, posición de guardia La otra mano la vamos a colocar aquí Y desde aquí Ich Ni ¿Veis que hago un pequeño giro de cadera? Zan Shi Gu Rok Sich Hach Kyu Yu Kotae Ich Ni San Shi Go Rok Sich Hach Kiu Yu Vamos a ir un poquillo más rápido y fuerte ahora Ich Ni San Shi Go Go Rok Sich Hach Kiu Yu Soltad aire Soltad aire al golpear Vamos con la otra Ich Ni San Shi Go Rok Sich Hach Hach Kiu 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 Bien, pasamos al trabajo libre Para nuestro trabajo libre podríamos estar en guardia Imaginad que paráis un golpe circular que os viene Y tal y como os viene Golpéis con Suto Sería una manera de aplicar el Suto Uchi ¿Vale? Estoy aquí O aquí Paro, golpeo Paro, golpeo Dale como tengo la mano aquí Ya Puedo golpear O podemos trabajarlo como si fuese un ataque ¿Vale? No es un golpe muy utilizado Pero es un golpe a tener en cuenta Y que podéis conocer y practicar Así que vamos a trabajarlo de esta manera Estamos relajados Manos abajo ¿Vale? Si queréis Trabajarlo desde aquí O trabajar unas cuantas veces Como veáis Vamos Ich Ni Ni San Shi Go Rock Shi Hach Kiu Yu Vamos con la otra Ich Ni San Shi Muy relajados los hombros Go Rock Sitch Hach Kiu Kiu Bien y hasta aquí una pequeña clase de Suto Uchi Si te ha gustado Dame un like Lo he hecho Suscríbete a mi canal Saludemos Yoi Otra Ni Rei Os Don Marigato Sama Esta Ay Y ¿Veis? Do'